¿Qué tal? Les saluda Felipe María, gracias por estar con nosotros. Una vez más, estamos enlazados a través de nuestras redes sociales y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Aisha Shing. Ella es parte del equipo de abogados de Eric Price, en donde se han visto en decenas y decenas y cientos de casos de inmigración, en donde han ayudado a gente, en donde la han asesorado y donde ellos han contado con profesionales para tratar temas tan serios como lo que es el estar de una manera legal en Estados Unidos, el poder ser libres, el poder vivir tranquilos en este lugar y poder trabajar y cumplir sus sueños americanos, ¿cierto? Sí, sí es cierto. ¿Cómo estás Aisha? Yo muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a toda nuestra gente. Antes de arrancar con el tema y el testimonio que tenemos el día de hoy, vamos a invitarlos a que marquen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Son los teléfonos de las oficinas de Eric Price. Ahí puede hacer su cita y le recordamos algo muy sencillo, ¿cierto? Cada vez que vayan ahí, no los va a recibir ni la recepcionista ni nadie. Un abogado va a hablar directamente con ustedes. Y no solamente eso, las consultas son gratis, no pierden nada. Ahí está, no pierda su tiempo y en otros lugares, no pierda su tiempo tratando cosas que ni siquiera tiene claras, ni con el amigo, ni con la comadre, con nadie. Vaya con abogados como Eric Price. Muy bien, vamos a hablar sobre el caso de María Ocampo. La vamos a tener en unos momentos aquí. Y bueno, quiero que nos platiques un poquito sobre ella porque este fue un proceso de ciudadanía que fue sencillo, pero a final de cuentas tiene su ciencia. Por algo son abogados, por algo hay que tratar con las autoridades correspondientes y hacer los pasos correctos. Platícanos un poquito de este caso. Bueno, empezando con el caso o con la ley atrás del caso. Para hacerse ciudadano, una persona tiene que mínimo estar físicamente viviendo aquí en los Estados Unidos por los últimos cinco años antes de entregar esta solicitud. Tienen que no tener antecedentes penales y obviamente tienen que ser residentes. Y en este caso, María fue residente por casi 12 años antes de empezar este proceso. Y como mismo lo explicaste, el caso fue sencillo porque ella no tiene antecedentes penales, es una mujer bien trabajadora, tiene una familia bien linda. Su esposo en particular también es cliente de nosotros. Y ahora que ella es ciudadana, ella está siguiendo un proceso para poder ayudarle a él también. Pues qué bueno que le pudiste ayudar. Entonces, ella ahorita ya es ciudadana. Ya es ciudadana este momento. Qué padre. Ella puede hacer todo lo que le venga en gana. Ella ya puede hacer prácticamente todo sí que venga en gana, pero lo más importante... Dentro de lo que cabe. Lo más importante de ser ciudadano a este momento es que ella ahora tiene el derecho de votar. Ella puede ayudar a ejercer cambios en la comunidad hispana, que es algo que durante este tiempo ocupamos. Es algo que es muy importante y muy necesario. Y sobre todo el andar con plena libertad. Sí. Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué te parece? Porque tenemos unas palabras de ella y platicó un poquito de su experiencia. La tenemos en un clip. Vamos a escucharla, vamos a verla. Sí. Adelante. Mi nombre es María Ocampo y yo vine a la oficina de Eric Price para hacerme ciudadana. Me hice ciudadana para poder votar y para poder pedir una petición para mi esposo. Ahora que soy ciudadana, puedo buscarme un mejor empleo. Yo les diría a una persona que busquen abogado que vaya a Eric Price porque las abogadas son buenas y te ayudan. Cuando fui a las oficinas, me trataron bien. Fueron honestos y se portaron muy bien y explicaron mi caso y dieron buenos resultados. Yo sí recomendaría la oficina de Eric Price en San Diego a alguien que esté buscando un abogado porque son buenas abogadas en la oficina. Bueno, ahí estuvieron las palabras de María Ocampo y no nada más la tenemos a ella, sino también a su linda nena. Gracias por acompañarnos a las dos. Y bueno, María, platícanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Estoy trabajando en un restaurante ahorita y en mis tiempos libres salimos con la familia a la tienda o por ahí a pasear. Por supuesto. ¿Hace cuántos años que llegaste a Estados Unidos? Llegué hace, cuando tenía dos años. ¿Dos años? Llegué a Estados Unidos. ¿Dos años? Entonces, estudiaste aquí, hiciste toda tu escuela, trabajaste aquí. Sí, aquí estudié y aquí me crecí. ¿Hace cuántos años que te casaste? Porque, ¿cuántas nenas tienes? ¿Cómo se llama ella? Se llama Sheila y me casé hace dos años. Me casé. Perfecto. Platícanos un poquito de tu caso. Tú me comentabas que tenías una residencia, pero de repente quisiste dar el paso a tu ciudadanía. Platícanos un poquito. ¿Cuál fue el primer paso que hiciste? Pues fuimos a buscar un abogado para que nos ayudara con mi ciudadanía. ¿Habías intentado ir con otros abogados antes? Sí, fuimos a, fui a intentar ir con otros abogados, pero como no tenía, no se miraba mucha confianza y intentamos uno hasta que... ¿Qué es lo que no te daba confianza a los otros abogados? ¿Qué es lo que veías como que hay algo raro aquí, no me gusta? La forma como hablaban y como su personalidad no nos gustó y pues ya hasta que encontramos uno bueno. Bueno, oye, y cuando conociste a Aisha, por ejemplo, ¿qué confianza te dio? ¿Por qué te sentiste tan cómoda? Como su forma de ser y cómo habla y nos dio, nos explicó bien y nos explicó. Te dejaron saber exactamente lo que tenías que saber para seguir adelante, ¿cierto? Sí. Sí, y ahora estás contentísima, ya eres ciudadana. Sí, ya soy ciudadana, ya para poder votar y buscar un mejor trabajo. Oye, ¿y fuiste a celebrar cuando te dieron tu ciudadanía? Sí, 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 hicimos una comida para celebrar. Oye, quiero saber, eso es lo que te iba a preguntar justamente, parece que me leíste la mente. ¿Qué preparaste? ¿Un pozolito, unos tamalitos para celebrar la ciudadanía? Unos tamales con la familia, hicimos. ¿De qué fueron los tamales? De pollo. De pollito. Aisha, platícanos un poquito, ¿te llevaron tamales? Todavía no estoy esperando. Ah, te acabas de descubrir esto, acabamos de descubrir a María que no le llevó tamales. Platícanos un poquito de su caso, ¿cómo la recibiste? ¿Cómo pudieron entrar en esa confianza, no? Bueno, empezando el caso, como había mencionado antes, el esposo de María también tiene un caso con nosotros. El caso de él es diferente, pero yo personalmente empecé con el caso de él. Dado el conocimiento que tenía con él, pues obviamente conocí al resto de su familia y ahí fue que empezamos todo el proceso para que ella se pueda hacer ciudadana. Muy bien. Oye, y ahora a tus amigas, a tu familia les presumes, miren, ya ahora sí soy ciudadana, 100%. Sí, ya les presumo que ya soy ciudadana. Sí. ¿Por qué nos muestras un poquito tu ciudadanía? Y también le dices a la gente por qué debes sentir confianza al ir con Eric Price. ¿Qué es lo que te nazca? ¿Por qué le dirías a tu amiga, a tu comadre, comadre vaya con Eric Price? Es re buena onda. Porque dan buenos resultados y son, hay buenas abogadas. Hay buenas abogadas. Algo que le quieras decir a Aisha por la ayuda que te dio. Gracias, abogada Aisha, por la ciudadanía. Gracias. Felicidades y gracias por traerle a ella hoy. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, María, por tu testimonio, por platicar con nosotros, por ser otro caso de éxito de los abogados de Eric Price. Y felicidades y a vivir la vida como Dios manda, a gusto, feliz, contenta, a tomar las riendas, porque tú tienes el valor de cualquier otra persona aquí en Estados Unidos y que la pases súper bien. Y gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de tu caso. Muchísimas gracias. Gracias. Aisha Shin, muchísimas gracias por todo. Gracias por ayudar a gente como María. Y bueno, esperamos, te esperamos otra vez por acá para seguir platicando de más casos de éxito. Mientras usted allá en casa, en el teléfono móvil, en su computadora, donde sea, apunte los teléfonos. Marque de verdad. Es muy importante que cualquier situación la trate con profesionales. ¿Por qué? Porque de eso depende su estadía aquí en Estados Unidos. De eso depende que usted pueda ser deportado o no, de que las cosas salgan bien, de que su vida siga adelante. Es muy importante el tratar con gente que realmente sabe lo que está haciendo. Ahí le dejamos entonces esa información en pantalla y nos vemos en alguna otra ocasión a través de nuestras redes sociales, en estos enlaces. Soy Felipe de María. Hasta la próxima.